Hola, mi nombre es El Quiniño, soy especialista en soluciones cloud de Oracle y el día de hoy voy a estar hablando sobre cómo hacer el backup de una base de datos on-premise en la nube de Oracle. El proceso consta de varios pasos, vamos a ir viendo uno a uno los pasos y a ir definiendo los procesos dentro de cada uno de estos pasos. El primer paso y el más importante quizás en este caso es crear una cuenta en Oracle Cloud a través de la cual podemos generar un contenedor sobre el cual se va a hacer el almacenamiento de este backup de nuestra base de datos. Luego de eso vamos a requerir descargar un módulo de backup en la nube de Oracle y hacer la instalación de este módulo a través de línea de comando el cual va a ser utilizado con Recovery Manager o RMAN para poder hacer el backup efectivamente en el contenedor en la nube. Luego de instalado este módulo vamos a hacer la configuración de Recovery Manager y a través de este de todos los settings que tiene nuestra base de datos para hacer el backup, los cuales ya veremos más adelante. Por último vamos a hacer el backup y a través de este backup vamos a generar un recovery. Ok, nuestro primer paso entonces va a ser suscribirnos a Oracle Cloud y a sus servicios. Esto lo vamos a hacer a través de cloud.oracle.com en donde podemos crear una cuenta cloud y a través de esta cuenta cloud vamos a poder hacer la solicitud de un trial o un entorno de prueba gratuito, el cual lo podemos hacer a través de dos medios. Uno, en esta página podemos solicitar un trial por 300 dólares en créditos para realizar pruebas sobre estos ambientes o a través de nuestro gerente de cuenta y territorio podemos hacer la solicitud de 500 dólares en créditos. Ok, una vez solicitado el trial y activado vamos a habilitar nuestro ambiente de pruebas y sobre este vamos a crear un contenedor a través del servicio de Storage Classic. Entonces vamos a ver cómo crear este contenedor. Estamos entonces en nuestro ambiente de prueba, este sería el panel de control, en el cual podemos realizar todas las tareas de habilitación de servicios y creación de instancias en los diferentes servicios de infraestructura y plataforma que tenemos disponibles para pruebas en Oracle Cloud. Allí vamos a dirigirnos hacia la opción Customize Dashboard o personalizar panel de control en español. Allí vamos a seleccionar de la lista de servicios el servicio de Storage Classic, en el cual simplemente vamos a seleccionar haciendo clic en el botón Show. Y también vamos a seleccionar, para hacerlo más adelante en el video, nuestro servicio de Database Classic, también a través del botón Show. Ok, vamos a cerrar esta ventana. Vamos a ver que tanto servicio de base de datos como servicio de Storage están ya habilitados como un medio de acceso a la RAM. En este caso vamos a utilizar una instancia o crear una instancia de Storage Classic, lo cual lo vamos a hacer a través de estas barras en la parte inferior derecha de nuestro medio de acceso a rápido y donde nuestro medio de acceso a rápido. Vamos a dirigir a la opción Open Service Console. Y aquí, bueno, entonces vamos a ver el servicio de Storage Classic directamente. Vamos a ver cuántos contenedores tenemos creados y los hemos creado. Y vamos a ver el tamaño de cada uno de estos contenedores y la cantidad de objetos que están almacenados en cada uno de ellos. Entonces, como vemos, aquí tenemos tres contenedores creados. Ninguno tiene en este momento que estos creen cargados y por lo tanto, pues tienen un peso de cero watts. Igualmente, podemos aquí eliminar contenedores que no vayamos a utilizar o crear contenedores nuevos. Entonces, vamos en este caso a crear un contenedor nuevo. Hacemos clic en crear contenedor. Vamos a crear el nombre para este contenedor. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Backup Data Represist. Vamos a seleccionar esto en la clase de almacenamiento. Entonces, vamos a ver que tenemos dos opciones aquí. Son Standard y Archive. El Standard se refiere a un Object Storage, como vamos a guardar en este caso. O vamos a almacenar en este caso. El Backup Data Represist es una base de datos. Igual ustedes pueden almacenar cualquier tipo de archivo sobre este tipo de almacenamiento. Y tenemos otra opción, que es Archive, que nos permite almacenar datos históricos, como por ejemplo, datos antiguos, de años anteriores. Por ejemplo, datos contables, que no requieran ser accedidos frecuentemente ni todo el tiempo, pero que de vez en cuando requieran ser accedidos. Entonces, vamos a seleccionar por defecto estándar, ya que se nos va a dar una mayor velocidad de acceso y un acceso más frecuente a nuestros datos. Vamos a ver aquí en Crear. Y vamos a ver que nuestro contenedor va a ser creado inmediatamente. Entonces, vamos a ver, vemos que ya se ha creado nuestro contenedor, la Data Base Backup. Y bueno, para acceder a él, simplemente vamos a hacer clic sobre el nombre, vamos a ir a la opción Cuenta. Allí en cuenta, en el Resting Point, ustedes van a ver una URL que indica la ruta de acceso hacia ese contenedor. Entonces, como recomendación, vamos a copiar esa URL, vamos a salvarla en un notepad o en un archivo de texto, para copiarla más adelante cuando vamos a hacer el backup a través de Recovery Manager y a través del módulo de backup. Una vez creado nuestro contenedor, vamos entonces a hacer la instalación de nuestro módulo. Entonces, el módulo vamos a descargarlo desde la página Oracle Technology Network, donde vamos a hacer la descarga de nuestro Oracle Data Base Cloud Backup Module. Y una vez descargado, vamos a hacer la instalación de nuestro módulo a través de la línea de comando en RMAN. Este módulo funciona como interfaz entre Recovery Manager y sus procesos de backup, y el número de Oracle, para que efectivamente el backup que hagamos a través de RMAN, que ejecutemos a través de esta herramienta, quede asesinado en el mismo contenedor en la NU, que es básicamente el mismo contenedor que acabamos de crear. Ok, entonces vamos a ver cómo descargar este módulo. Estamos ya en la página de Oracle Technology Network, aquí vamos a aceptar los procesos y condiciones de la licencia básicamente. Allí también se nos indica que requerimos la versión 1.7 de JDK para poder ejecutar e instalar este módulo. Entonces debemos asegurarnos que esta versión está instalada. Vamos a ir al vínculo de todas las plataformas importadas y vamos a descargarla. Entonces podemos descargarlo en alguna de las carpetas dentro de nuestra máquina, dentro de nuestro equipo. Vamos a hacer clic en guardar, en caso ya lo hayan guardado. Y bueno, una vez descargado, vamos a ver que el archivo está en formato .ci para ser descomprimido, lo cual vamos a hacer a través de la línea de comando a través de Recovery Manager. Entonces como vemos, el archivo es un archivo .jar que va a ser ejecutado directamente en la línea de comando. Ok, entonces vamos a ver el proceso directamente sobre cómo hacer la instalación de este módulo. Entonces aquí vemos la línea de comando para hacer la instalación del módulo, la hacemos otra vez el comando .java. Luego vamos a indicar que queremos instalar este archivo .jar, el OPC, que es la nube pública de Oracle, y vamos a indicarle la renta donde se va a instalar hoy, y donde además va a ser respaldada al backup de nuestra base de datos, que es específicamente la misma URL que compiamos hace un momento para nuestro contenedor. Para poder acceder al contenedor, también es necesario que indiquemos nuestras necesidades de acceso a nuestra cuenta en la nube o a la nube, por lo tanto debemos incluir nuestro nombre del usuario y nuestra contraseña. Y eso va a crear automáticamente un wallet en donde van a ser almacenadas estas credenciales. Bueno, el módulo va a crear directamente el wallet, como vemos aquí en este comando, lo va a crear en OPC. Va a inicializar los archivos en sit.ora, que nos indica allí que ya nos fueron creados. Va a descargar efectivamente el software o el aplicativo del módulo de backup para que este sirva de interfaz con RMAN para hacer el backup en la nube. Y aquí, bueno, nos va a indicar entonces el estatus de instalación del archivo o del módulo. Luego ha instalado el módulo, entonces vamos a hacer la configuración de Recovery Manager para poder hacer el backup. Entonces, como primer paso debemos acceder a RMAN a través del comando RMAN. Vamos a configurar el device type, que en este caso va a ser SBT o TATE. Pero a través del módulo de backup en la nube nos va a crear el backup directamente en la nube. Luego vamos a configurar el paralelismo, que indica que podemos utilizar la cantidad de núcleos que tenga el procesador para hacer que el proceso de backup sea más rápido. Vamos a configurar también los parámetros dentro de nuestro device type. Y vamos a configurar entonces la compresión también para hacer que el proceso de backup sea más rápido. Ok, aquí vemos un diagrama sobre cómo sería este proceso de backup a través de Recovery Manager. Entonces, como lo mencionábamos hace un momento, lo primero que debemos hacer es descargar e instalar nuestro módulo de backup en la nube, el cual va a servir de interfaz a Recovery Manager para hacer el backup en nuestro contenedor en la nube. Ok, estando entonces ya instalado el módulo, accedemos a RMAN, llamamos a RMAN a través del comando RMAN Target y hacemos el login a través de SysBackup para indicar que efectivamente lo que vamos a hacer es un proceso de backup. Luego configuramos el canal que se refiere al tipo de dispositivo en el cual va a ser el almacenamiento. Vamos a indicar que va a ser SBT o System Backup to Tape, que en este caso a través del módulo de backup lo va a ejecutar o lo va a almacenar en la nube de Oracle en el contenedor que creamos. Aquí vamos a generar entonces los parámetros para las librerías. Ok, y estas librerías pues nos indican a través de OPC que va a ser obviamente almacenado en la nube. Ok, luego de esto entonces va a ser creado el wallet en donde van a ser almacenadas las credenciales y contraseñas necesarias para temas de seguridad de acceso a nuestra base de datos y enseguida vamos a utilizar el archivo de configuración de OPC en este caso o de nube que nos define qué se va a respaldar y cómo vamos a llegar al contenedor en donde se va a respaldar esa información. Ok, y aquí pues obviamente también nos indica el wallet y el contenedor en donde va a ser almacenada esa información. Ok, bueno, para definir entonces cómo llego a ese contenedor en donde va a ser almacenada la información entonces debemos indicar la URL para el contenedor y el ID del backup que generamos a través de Recovery Manager que son datos que debemos indicar en nuestro ambiente de prueba en el momento en que creemos la base de datos como lo vamos a hacer al final del video. Ok, para configurar entonces RMAN configuramos el dispositivo como SVT como lo mencioné anteriormente para que el almacenamiento se haga en la nube a través del módulo de backup. Podemos también configurar el paralelismo que es un proceso que nos permite que el backup se haga de manera mucho más rápida utilizando todos los núcleos del procesador o procesadores del computador o del servidor sobre el cual está instalada nuestra base de datos on-premise. Entonces de acuerdo a la cantidad de procesadores o de núcleos que tengamos podemos definir un número para que ese número de núcleos sea utilizado y el procesamiento del backup se haga de manera más rápida. Esto puede disminuir las horas en las que el backup podría ser ejecutado. Ok, bueno aquí definimos entonces los parámetros, configuramos las librerías para saber cuál es la base de datos que vamos a respaldar. Ok, y definimos entonces también la compresión o el algoritmo de compresión que por defecto en las bases de datos más recientes o después de la 11G por defecto va a estar configurado en medio. Sin embargo nosotros podemos configurar todos los demás parámetros como alto o medio o bajo de acuerdo a nuestros requerimientos, aunque he recomendado mantenerlo en medio. Ok, luego de configuradas estas opciones entonces vamos a hacer el backup y a través del backup vamos a hacer la recuperación de nuestra base de datos. Entonces lo que debemos hacer para el tema de backup va a ser configurar el tipo de encripción que puede ser transparent data encryption o TDI o a través de contraseña. Vamos a ejecutar el backup una vez hecha la encripción que es mandatoria por temas de seguridad y luego de hecho el backup vamos entonces a configurar la desencripción para ejecutar la recuperación o recovery desde el backup que hemos hecho. Ok, ¿cómo realizamos la encripción? Entonces podemos hacerlo a través de TDI o transparent data encryption que digamos es automático o está por defecto o podemos hacerlo a través de una contraseña que es el método recomendado en este caso. Entonces para llamar este comando simplemente ingresamos set encryption on identified by y escribimos la contraseña que vamos a utilizar para cifrar nuestros datos. Luego esto nos va a indicar que el backup va a ser realizado efectivamente en la nube, en este caso fue seleccionado SVT, que fue comprimido como lo determinamos anteriormente y nos va a indicar que va a ser creado un archive log para guardar los datos de este backup. Ok, el proceso de desencripción funciona a la inversa de cómo lo hicimos en el proceso de encripción y depende del método que hayamos utilizado. Entonces si lo hicimos a través de contraseña, como en el ejercicio anterior, entonces el comando va a ser setDecryptionIdentifyBy y la misma contraseña que indicamos anteriormente, invocamos el comando restoreDatabase y luego recoverDatabase para que hagamos la recuperación de nuestra base de datos. Si por el contrario lo hicimos a través del proceso de TDI o transparent data encryption, entonces simplemente vamos a ingresar el comando setDecryptionOn y vamos a entonces invocar los comandos restoreDatabase y recoverDatabase para que hagamos la recuperación. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo haríamos ya el proceso en nuestro ambiente en la nube. Ok, ahora vamos a realizar el proceso de backup directamente desde nuestro ambiente en la nube. Vamos a dirigirnos primero a la opción Customize Dashboard, desde la cual podemos generar ventanas de acceso rápido hacia los servicios a los cuales vamos a tener acceso más frecuentemente. Entonces vamos a seleccionar el servicio de Database Classic directamente aquí dentro de nuestros servicios de Data Management. Entonces vamos a hacerle clic en Show, esto nos va a habilitar una ventana de acceso rápido directamente aquí en nuestro menú de anclaje y una vez tengamos habilitado el acceso podemos hacerlo de dos maneras, directamente dando clic sobre el nombre del servicio o en la parte inferior derecha vamos a ir a la opción Open Service Console. Cualquiera de las dos opciones nos va a habilitar entonces el servicio de base de datos. La idea de este proceso es por un lado poder crear una base de datos nueva directamente en la nube sobre la cual también podemos generar un backup y un servicio de almacenamiento para este backup y así mismo también podemos importar un backup de una base de datos on-premise directamente a nuestro servicio en la nube. Entonces como vemos ya tenemos algunos servicios de base de datos aprovisionados aquí, nos está indicando la cantidad de CPUs y memoria que se está utilizando para este servicio y aquí nos indica el tipo de máquina virtual que estamos utilizando para soportar este servicio de base de datos. Ahora vamos entonces a crear un nuevo servicio, vamos a hacer clic en el botón Crear Servicio. Esto nos va a habilitar las opciones de aprovisionamiento y creación en las cuales debemos ingresar los datos de configuración directamente de nuestra base de datos nueva. Ok, vamos a dar entonces un minuto para que carguen y allí pues vamos a poder notar entonces las diferentes configuraciones que podemos hacer para nuestra nueva base de datos. Aquí vamos a darle un nombre al servicio que puede ser por ejemplo Database Test, que va a ser una base de datos de prueba y podemos dar una descripción para poder identificar a futuro esta base de datos. Entonces podemos poner base de datos de prueba, por ejemplo. Ok, como ven automáticamente se genera nuestro correo electrónico de administrador como el correo para notificaciones, entonces allí recibiríamos todas las notificaciones de diferentes tipos de acceso o cambios que se hagan sobre nuestra base de datos. En región podemos seleccionar diferentes sites dentro de nuestro mismo data center. En este momento yo estoy ubicado en el data center de Norteamérica y tengo estos tres sites disponibles. ¿Por qué es importante esto? En este momento hay diferentes servicios que están asociados a la base de datos, como por ejemplo Java Cloud, Mobile Cloud, otros diferentes servicios de plataforma. Y al estar asociados debemos asegurarnos que estén creados en el mismo site que está creada la base de datos asociada a ellos. Entonces, como es una prueba y no vamos a asociar ningún servicio, simplemente vamos a dejarla como No Preference. El tipo de licencia, vamos a ver que tenemos dos modelos. Tenemos el modelo de BYOL, otra vez nuestra propia licencia. En este caso si tenemos una licencia on-premise que queramos migrar a la nube, lo podemos hacer a través de este método y esto nos permitirá pagar solamente una fracción de lo que pagamos por nuestra licencia on-premise y tenerla efectivamente en la nube. Como es una versión de prueba, entonces simplemente vamos a hacer una suscripción a un nuevo servicio, a través de esta opción y en la parte baja vamos entonces a definir el tipo, la versión y la edición de nuestra base de datos. Entonces, como ven aquí tenemos varias versiones. Vamos a seleccionar la versión 2C. Vamos a seleccionar una edición para nuestra base de datos que puede ser desde Standard, Enterprise Edition y las diferentes versiones de Enterprise Edition como High Performance y Extreme Performance. Para pruebas, vamos a dejar simplemente la versión Standard y vamos a mantenerla en tipo de instancia única, ya que no vamos a necesitar más instancias. Vamos a hacer clic en Siguiente, pero antes debemos tener en cuenta que si lo que queremos es migrar una base de datos física a la nube y replicarla con esta base de datos nueva que estamos creando, deben coincidir las versiones y ediciones de esta nueva base de datos con la que tenemos on-premise. De modo que si nuestra versión on-premise es 11G, por ejemplo, entonces esta debería ser igual 11G. Vamos a hacer clic en Siguiente. Allí vamos entonces a ingresar los detalles de nuestra base de datos. Aquí entonces por defecto nos da un nombre para el acceso a la base de datos, que si queremos lo podemos cambiar. El nombre de PDB debe mantenerse igual, PDB1, ya que esta es una Plugable Database y no vamos a habilitar otros esquemas u otras sub instancias dentro de ella, por lo tanto no es necesario hacer un cambio en este rango. Vamos a crear entonces una contraseña de administración, que puede ser incluso la misma contraseña que utilizamos para acceder a nuestro ambiente. Y aquí vamos a identificar entonces el almacenamiento para nuestra base de datos, que pues obviamente debe coincidir con el almacenamiento que ustedes crean que debe tener ella. Si se dan cuenta, aquí podemos cambiar este parámetro, aumentar el tamaño, disminuirlo, y esto nos va a modificar el cuadro de enseguida, que hace referencia al tamaño del disco duro de la máquina virtual que está soportando esta base de datos. Esto se calcula basados en el tamaño de la base de datos y los archivos de inicialización del sistema operativo, que en este caso va a ser Linux. También podemos definir la forma de cálculo, que es básicamente el formato de la máquina virtual, hablando en términos de núcleos y memoria RAM. Entonces aquí por ejemplo podemos utilizar un OCPU y 7.5 GB en RAM, que son suficientes para esta base de 50 GB. Y nos van a hacer la solicitud de una clave o un par de llaves SSH para poder acceder a nuestra instancia de Linux, que es la infraestructura que está soportando esta base de datos. Si no tenemos un par de llaves ya generados, aquí en el sistema podemos descargar un par. Vamos a hacerlo a través de la opción crear una nueva clave. Vamos a hacer clic en intro. Esto nos va a permitir descargar el archivo en formato .zip, el cual podemos guardar en una de nuestras carpetas en el sistema, y luego poder utilizar entonces estas llaves. Ok, vamos a darle clic en listo. Perfecto. Ok, si notamos un cambio en nuestra contraseña aquí, entonces voy a volverla a ingresar. Y bueno, para temas de configuración de la copia de seguridad o el backup y el recovery de la base de datos, como ven aquí por defecto, nos está ya habilitando un contenedor o un storage en el cual van a ser almacenada el backup de esta base de datos. Podemos definir si queremos que se haga un almacenamiento local o en la nube, que se haga un almacenamiento solo en la nube, que es la que voy a seleccionar, o ninguno, en caso de que no queramos hacer algún backup. Este backup va a ser para esta base de datos nueva que vamos a crear. Si lo que queremos es hacer un backup desde una base de datos on-premise y que se replique en la nube, podemos hacerlo a través de esta opción. Hacemos clic en Yes y esto nos va a habilitar las demás opciones para backup desde una base de datos on-premise. Aquí simplemente vamos a ingresar el ID de nuestra base de datos on-premise. El método de cifrado hace referencia a la contraseña que generamos a través del método de inscripción en RMAN, como lo vimos en el ejercicio anterior dentro del video. Y el contenedor de almacenamiento en la nube puede ser el que creamos inicialmente inicialmente dentro del servicio o podemos copiar este que está aquí, crear el usuario y contraseña, que es el mismo de acceso a nuestro dominio y ubicarlo aquí. Recuerden que esta misma URL es la que debemos pegar en la instalación del módulo de backup a través de RMAN y en RMAN también para indicarle que queremos que el backup se haga en este contenedor. Y allí ya una vez indicado el contenedor, indicado el método de cifrado y el ID de la base de datos, simplemente ingresamos el usuario y contraseña y procedemos a crear nuestra base de datos, lo cual no voy a hacer en este momento ya que no tengo una base de datos on-premise para el ejemplo. Ok, este ha sido el proceso de backup de bases de datos Oracle on-premise hacia la nube de Oracle. Espero que la información haya sido relevante y estos procesos les sirvan para hacer futuros backups desde sus bases de datos. También los invito a migrar sus bases de datos a la nube de Oracle para que encuentren nuevas funcionalidades y mejor desempeño. Y asimismo, vean otros videos en Oracle Video Hub en los cuales explicaremos otros procesos adicionales. También los invito a hacer uso de todos los servicios en la nube de Oracle y a solicitar ya su trial para que puedan hacer la prueba de nuestros servicios.